Hola, buenos días, bienvenidos al canal de la guardilla de Black Hole, soy Termi y os quiero presentar una nueva serie que se me ha venido a la cabeza y que me ha da ganas de hacerla. Así que a ver cómo me explico, vamos a jugar a Dark Souls otra vez. Bueno como veréis Dark Souls ya la tenemos en el canal y hay una serie sobre ello, jugamos a cooperativo Black Hole y yo, y se me ha ocurrido que ahora con el tema del remaster que van a sacar para mayo, no sé la fecha exacta, pues que se me ha calentado el morro, básicamente, como se me ha calentado el morro he pensado en hacerme una partida para hacer dedo y todo eso, pero que ha pasado, que me dijo Black Hole el día, pues lo que tienes que hacer era jugarte a un mod que han sacado, que tal, que tal, que cual, que está muy bien, un mod de que, y dice si, pues resulta que hay un mod que han cambiado todas las localizaciones de los enemigos, los objetos y algunas hogueras y tal, y vamos que es una partida diferente a Dark Souls. Entonces con lo que yo sé Dark Souls, más o menos de la experiencia que tengo y tal, pues jugar de cero y a ciegas a este mod, pues como que mola. Y, pues pienso que sería una buena experiencia jugar a ciegas a un juego que ya sé, pero que no sé. Y eso, pues enseñar una guía de cómo pasa al Dark Souls, lo que serían las estrategias a seguir en jugando a Dark Souls, pero con un juego diferente. Es decir, por aquí hay que usar esta técnica, por aquí hay que hacer no sé qué, aquí hay estos objetos, aquí hay esta arma, aquí hay esta lanza, aquí hay este escudo. Pero claro, todo se ha cambiado, entonces yo cogeré lo que creo que es mejor para hacer en una zona y a lo mejor no encuentro las cosas y me pueden dar por culo, básicamente. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar a jugar al juego, ya os digo, vamos a hacer el vídeo a 45 minutos aproximadamente y a partir de ahí, pues lo que sea. Si hay que aguantar un poco más, porque hay que llegar a algún punto para salvar o lo que sea, pues llegaremos un poco más. Pero la idea ya se hace a 45, 50 minutos y ya está. Así que nos empezamos con el juego, no vamos a hacerlo difícil. Vamos a estar aquí contando la cabeza y explicaré muchísimas cosas a lo largo de las 40, 50 horas que puedo durar esto que no lo sé. Porque va a ser una partida así de jugar sin editar y sin historia, o sea, si tengo que topar con un boss 4 veces toparé y os lo tragaréis. O sea, os aviso que esto no va a ser un camino de rosas. Y más de una cosa que no sé si lo han puesto más difícil o más fácil o no, porque el juego totalmente a ciegas. No os voy a engañar, está haciendo pruebas, ha hecho lo que es el asilo de los muertos y al principio, hasta enlace del juego. Y sí, han cambiado la tontería, pero dicen que está muy bien, que ha cambiado todo, lo vamos a ver y lo vamos a descubrir todos a la vez. Todo el que me quiera seguir, ya sabéis que es una experiencia nueva que me gustaría disfrutar con vosotros. Así que empezamos. Vamos a crear un nuevo personaje al Dark Souls Prepare Today Edition, pero esta versión se llama Prepare Today Again. Volver a morir. Así que, como no, nos vamos a crear un personaje que se va a llamar Termi Day Again. Termi muere otra vez. Termi Day Again. ¿Lo he escrito bien? Sí, pero vamos a hacer más, con más florituras. Voy a poner aquí unas mayúsculas que separen las palabras un poquito. Bueno. Va a ser un hombre. Si apuntarme machista, no lo soy, pero bueno. Clase. Bueno, como está claro, vamos a jugar con... Vamos a quitar el ratón, perdón. Bueno. Aquí están todas las... Todas las que han jugado lo saben. Guerrero. Entrepido guerrero, experto en armas, gran fuerza y destreza. Básicamente aquí vienen las estadísticas. Nivel 4. Vitalidad 11. Aprendizaje 8. Aguante. Fuerza, destreza. Este lo hemos explicándolo poco a poco conforme vaya llegando. Caballero. Pese alto. Armadura sólida. No es fácil de derribar. Escaso. Ya que hay un montón. Vagabundo. Ladrón. Bandido. Cazador. Hechicero. Piromántico. Que te dan una llama de piromancia. Clérigo. Y marginado. Cómo no. Solo vamos a jugar con el básico. Es decir, vamos ahí en pelota a picar. Un taparrabos. Una porra y un escudo de madera. Que vamos. Que nada. Bueno. Siguiente. Regalo. Pues como está claro, va a ser ninguno. Recomendaría. Si hay que elegir algo. La llave maestra. Porque te abre muchos atajos. Pero mi intención es jugar a este mod. Y que el mod me diga por donde pueda avanzar y por donde no. En principio el juego está diseñado para conseguir la llave en determinados momentos. Para que te abra en diferentes caminos en su momento adecuado. Por tanto. Abrir y coger la llave maestra. Y llegar a una zona en la que te abre una puerta y te salva de un apuro. Pues no. Prefiero hacerlo cuando el juego me entigue. Ahora por aquí. Así que. Vamos a ir también. A pelo. No es que lo vaya más de difícil. Simplemente que. Físico. Personalmente me gusta muy delgado. ¿Por qué? Dicen que el hit bot es más pequeño. Porque tienen menos espaldas y tal. A la hora de jugar. Y parece que. No sé. Yo lo voy a coger así. Me gusta así. La visión del personaje para jugar está muy bien. Pero sí que lo voy a hacer así. Pero sí que lo voy a hacer así. La cara. El careto. Me da igual. El careto. Por ejemplo. O yo que sé. ¿Qué queréis ahí? Un viajero. Un viajero. Un pelo. ¿Qué queréis que os diga? Ni pura idea. Ese es muy feo. El último no. Afeitado. No. Vamos a poner aquí el. El pelotas y el cazo. Por lo que sea. No se le va a ver. Y los ojos pues. Un pelo de. Pues es poco ya viejuno. Aceptamos. Empezamos el juego. En el siglo de antiguos. La vida estaba nubial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y snow! ¡ tightenedыпo mucho tiempo ! ¡ Of course, a las гоres maximum! ¡Nos demón! ¡¡ de las almas, se volvióuene! ¡ ¡ ¡ primer! ... ¡ ¡ ¡ suddenly ¡ ¡ entuscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, bueno, espero que no me troleen, lo primero será la llave, llave, celda de mazmorra, llave de la mazmorra del flujo de los no muertos norte, sin decir para un mito de caballero metiendo a cedo en cada vez que portaba esta llave, ¿quién era ese caballero? ¿qué pretendía? puede que no haya respuesta, pero hay que seguir para adelante, vamos al lío, entonces, os comento, mi intención es jugar en fast roll, es decir, en fast roll, se meten en el personaje, aquí veis donde pone peso del equipo, que tengo un kilo de 51, que se da la espada esta corta rota a lo que tengo, creo que a partir del 25% del peso, ya se considera que ya no está en fast roll, en realidad es medium roll, y no sé si a partir de 75% que nunca juego además de medium roll, sería 75%, ¿por qué? porque van mucho más rápido, más ágil, y vamos a hacer una partida un poco diferente, vamos a poner los puntos necesarios para usar las armas, que más o menos creo que son necesarias, y le vamos a dar mucha vida y mucho aguante al personaje para poder ir a medium roll con una pedazo de armadura, desarrollarla al máximo, y que todo vaya como debe de ir, o sea, cuanto más aguante mejor la modelo la puedes llevar, te puedes mover ágil, puedes hacer parry a los enemigos, les puedes hacer backstab, puedes correr, puedes dar muchos saltos, vamos, que le puedes bailar, de otra manera puede hacer nada, a ver, ¿este qué?, a que me da, mira que arma mando, hola, ¿qué tal?, este nada, este ya lo iremos conociendo, volveré a por ti, chaval, ¿qué pasa?, ¿por qué vamos a ver el backstab es tirarle la espalda al tío, y reventarlo con un critico, pero bueno, aquí voy yo corriendo, aunque esto lo he hecho, no me acuerdo, pues que lo hice para probar, o sea, que realmente no sé si hay algo, no me van a cambiar de algo, ¿no?, bueno, vamos al lío, que ya está bien, aquí está todo grita, adecuado, descansamos, lo primero de todo, oí ese ruido, no Es el cabrón que hay abajo, pero ahí arriba, no sé si lo veis, ¿veis ahí arriba a nuestro amigo? Ahora se ve mejor. ¡Hola! Bueno, vámonos, que más de uno cuando entro aquí, lo que hace es comerse al boss y se puede dar palos cañales. Y con la espada rota esta que nos han dado, vamos a equiparnos un poquito, aunque sea poco, por total. Me he imaginado. Bueno, aquí otra hoguera. No con un escudo de madera que es... Pero bueno, con lo que sea un poco más difícil, lo que será. La primera de estas, en la boca una flecha. Mira, no es el escudo, o sea, vale para mí. A ver, es el escudo, el escudo de tabla. Como veis, 75% de reducción al daño físico, a la margen un 40, un 20% al fuego, estricidad un 55% y estabilidad 45. Muy importante la estabilidad en los escudos. Porque eso te va a hacer que cuando te peguen un golpe, la estamina, pues caiga menos o más. El peso es 1,50. El problema es que te pegan un flechazo, un golpe y un 25% del golpe te lo come si yo sigo con el escudo de madera. Así que no es que sea una maravilla, pero bueno. Vamos a ganarlo. Y con el botón... Bueno, eso es el izquierdo delantero, no sé si es el 1, no sé cómo va. Te cubres y con el gatillo izquierdo hacemos lo que sería el famoso parry. Porque cuando te ataca y te da en el momento al parry, pues lo dejas para que le metas un crítico. Tú ahora vas aquí con esto levantado, esto lo comes y te quita esta mina, pero te... ¿No ves que me va quitando un poco de vida? Porque hay un porcentaje mínimo que te quita. Bueno, ¿qué pasa? Es que no huye cuando le hago una mierda al tío. Pero como estás, desgraciado. Hombre, mi garrote, hombre. Normalmente este tío huye para atrás. Como veis, esto ya es otra cosa. Uy, mirad. Qué fresca me han dejado aquí en el lomo. Vale. Como veis, 87 de golpe. Con cada golpe hago 87 daños y 8 más por la bonificación en fuerza A. Como tenemos de fuerza 11 puntos, aumenta 8 puntos más el daño. Hacemos en el 87 más 8. Pesa 3 kilos y la duración. Esto que pone aquí al lado de reducción de daño físico, magia y tal. Porque si nos ponemos a dos manos y nos cubriéramos, lo que nos protege son esas estadísticas. Joder. Un 45 al físico, un 10 a la magia, un 30 y así. O sea que no... Un arma no te cubre. O sea que lo suyo es escudo y... Y garrote. Y con esto lo que tenemos para ir a poner nuestro amigo el boss. Un periódico que no tardará algo de ocupación. Un periódico que no tardará algo de ocupación. Bueno, aquí está nuestro amigo el que nos da la... Aquí tenemos un objeto que no se puede hacer todavía. No digo lo que es, porque no lo sé. Pero antiguamente era un objeto muy importante y necesario para las profundidades, para la ciudad infectada. Así que... Igual nos toca venir a por él. Vamos... Vamos... ¡Otra más! ¡Uy! ¡Qué capullate esto hay! ¡Ven para acá! ¡Ay! Para el primer manqueo. Ya que me caí ya con la puerta. Esta es la puerta de la primera oguera. Venga, venga, venga. Uf. No estoy dando cuenta del manqueo que voy a hacer en esta partida, ¿no? Eso es por el ansia de las porras. Una cosa muy importante de esta arma, amigo, para la porra esta... Lo bueno que tiene... Es que el ataque con el gatillo derecho... Es golpe en santo y directamente... Otra arma para hacer golpe en santo tienes que darle hacia delante y al ataque. O sea, perdón. Tienes que hacer ataque y gatillo. Hacer adelante y gatillo para hacer golpe en santo. Pero este con el gatillo pulsando nada más ya te hace el ataque. Y de igual manera si hacemos el ataque normal... Pulsando hacia adelante... Da una patada y rompemos lo que sería la huele de... Un personaje. Ahora, ahora lo veréis. ¡Uy! La bobita. Qué bonito este. Es que no es verdad. No es un hueco, ¿verdad? Gracias a Dios. Estoy terminado. Estoy terminado. Voy a morir, sino de pronto. Voy a hacer algo. Seguirá en la rodilla. Estaba en la rodilla de un hombre muerto. ¿Qué más está...? O sea, ahí. I have faith, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my life, thou who art undead art, and thine exodus from the undead is silent. Make it when thou ringeth the bell of awakening. The faith. Well, now you know. Oh, one more. An ester's flask. Básicamente dice que sí que era ya. Now I must bid farewell. I would hate to harm you. Básicamente dice que cuando toquemos la campana de despertar, conoceremos nuestro destino. Oh, ya está. Ahora cerremos nuestro destino. Se ha morido. Ay, claro. No está en misión alma. La verdad es, si me da un golpe el tío, como esto es un 75% de reducción, me va quitando vida. Ahora no. Si me quita un poquito. De aquí, si le buscamos la espalda, el tío se está quieto. Lo hacemos con... Usamos la llave del refugio. Que le ha dado este hombre. Nada, la llave para escapar. Nada, lo haces tú para curarla. Madre mía. ¿Quieres decirlo todo? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Este que no tiene escuro le va a dar en la boca y ya está. Uy, 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 uy. ¿Qué te hace? Este estaba o no estaba antes. Vamos a intentar hacer un parria este. Vale. Otra vez. Mataba acá. ¡Ay! Al final me mata. Me mata. Uy, uy. ¿Qué pasa, hombre? No. ¡Así, las pelas, tú! T koniglo. No, 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 no. Es un ato para vos. Bueno, mirad esto es lo que os digo de la patada de bonigo este no para de cubrirse con el espudo si quiere no, la verdad que no, está el tío aquí está guerrillero, ¿qué te pasa? déjame, que quiero enseñar como te rompo la guardia me acabo en tu puta madre ¿estás vacilando o qué? mira, a tomar por culo, mochazo claro, me ha querido, bueno, luego hay unos teos de la lanza que son más por culeros para eso y no hay manera de que ataquen lo he dicho, he vuelto entre estos, a ver golpe en salto, básicamente solucionamos al personaje nos dejamos caer y atacamos y ahora bailarle, esto siempre hay que darle al tío se recomienda y siempre con la vida a todos con la piel del lujo alemán y a este tío hay que buscarle el culo le haga el ataque y golpe que pasa, que este cabrón hay que buscarle el culo por lo mismo que usted igual te corre el gato que pasa, que tengo un escudo de mierda y aunque me cubra malica, pica y salto quitamos golpe saltamos vamos a saltar no nos da siempre es bailarle, por eso es lo del fast rock porque le giras más rápido y le puedes y tienen más golpes de salto a ver que le pierda esta mina y la pueda saltar como ven, no es muy difícil si me estoy buscando este no debe dar una humanidad que bien bueno, pues nada ahora vamos a descansar esto podéis coger vamos a coger la humanidad ¿por qué? porque aquí se va a olvidar pero bueno el que pone objetos obtenidos tenemos 150 esa es la probabilidad de que te caiga drop antes teníamos el 100 tener una ya es el 150 cuando tengamos más aumentamos la probabilidad de que nos caiga los objetos pero siempre es bueno tener una o dos humanidades tenemos lentes completos es un gran peligro que nada este hombre no ha costado darnosla no ha querido dar que hemos echado un par de veces pero bueno nos vamos de parranda nos está esperando aquí un amigo que nos apaga un paseito bueno, aquí que es lo que hay porque bueno aquí tenemos el nido esto ya vendría explicarlo tranquilamente que aquí se dejan objetos y... ¡Uy! ¡Hostia! ¿Qué hace esto aquí? ¡Aquí no ve a nadie! aquí deja objetos y... habéis visto los reflejos ¿eh? dejáis el objeto y lo convierten lo cambian por cosas así que ir viniendo vais probando cosas habrán guías por ahí que dirán que dejadme una cosa para la otra ¿qué lo dan aquí? 4 del me de Joy esto básicamente es un objeto que cuando lo lanzas hace febo o no lo que lo pone es un objeto que se va a utilizar por los caballeros crínicos de Joy para cazar no muertos bloquear la recuperación de esto en una área limitada en el exterior los de los muertos son cacturas malditas y los caballeros crínicos de Joy son famosos por cacería este tema me ha vencido bloquear la recuperación de los no muertos permitiendo a los caballeros luchar con impunidad vale esto es para que cuando te invadan nadie se pueda curar lo usa y no se cura nadie y si hay uno un enemigo que te sota con de las pelotas y se está curando pues lo mismo pero además eso no suele pasar es más para cuando te invadan que nadie te... o cuando te invaden lo usan para que no te puedas curar es que también es una putada bueno esto ya lo conocéis lo van a enseñar lo van a enseñar mira que bonito Madre mía, es que es espectacular, el diseño de los juegos de este juego en cuestión, es increíble. El escenario ahí, la escena esa que viene el juego y te coge, es que es espectacular, lo mire por donde lo mire. Bueno, aquí estamos, arriba de la guerra y sube de nivel. Con todo el enlace del juego. No se puede dedicar si no, pues. Vamos a poner un poco mejor de aspecto, porque esto no. Ya tenemos de ser tú, está viva de la hoguera, no se puede dedicar nada más. Y vamos a subir de nivel, lo dicho, vamos a ponernos fuerza y destreza hasta el punto necesario. Luego ya subiremos aguante y vida nada más, ¿vale? 16 puntos de fuerza, 12 destreza. ¿Por qué? Mi idea es llevarme a la barda para que la encuentre, que es lo que te exige, y a partir de ahí, todas las cosas se pueden coger, si hay algo más que usar, pues ya lo buscaré. Vamos ahora con lo que tenemos aquí. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Déjame mirar. El sueño de los muertos. Pero no hay celebración aquí. No hay dos campanas. Una arriba en el hielo de los muertos, la otra está muy abajo en la pina de las piedras. La otra está muy, muy, muy debajo. En la ruina, traiga a ambos. Y algo ha sucedido, ¿verdad? No hay mucho que seguir. Pero tengo una sensación de eso. Así que, off te vas. Es. ¿Qué? ¿Qué? Oh, eso es todo. Bueno, escúchate. Una de las bellas está arriba, en el hielo de los muertos. Tienes que acceder las escaleras en las ruinas y acceder las muertos. La otra bella está bajada dentro de la plaga. Pero voy a morir de nuevo antes de... Ya habéis visto. Una está... Por ahí había una... No se ve. Hay una catedral por ahí. Con un ascensor abriado, hay que ir por todo el camino. Y la otra está abajo. No tiene afectada. ¡Qué maldita! Eso está cabriado. Eso está cabriado. Uy, que ya no habla. No estoy aquí. Acá, cabrón. Dime algo más. Al momento, aunque toquemos las dos campanas, ya tenemos bastante diplomacia. Vamos a ver qué tenemos por aquí nuevo. Porque esto ya no lo sé. Esto ya... Me compré todo porque ya no me fío. Tres humanidades. Muy bien. Eso creo que era lo mismo. Lo veis, mirad. Y ya estamos otra vez a cien. Vamos a usarlas. Me quedo con una de reserva. 158. La primera te da un montón. La segunda es 158. Creo que hasta 200 es... Es que tenía 8, 9 o 10 en el contador. Que luego ya a partir de ahí ya no... Más nos suben. Pero tened una siempre. Porque ya habéis visto que aumenta... En 50 puntos la recogida de objetos. Bueno, aquí. Se me pido un taparrabos de esto. Me viene echando al culo. Vamos a ver qué objeto han dejado por aquí. Por aquí se va el ascensor ese que ha dicho que está aperiado. Aquí tenéis... No, 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 no. Aquí hay un cofre, aquí antes no había un cofre Uff, no he mirado si era un mímico Estrella de la mañana y talismán Venga, me lo dan aquí Estrella de la mañana y talismán, vamos a ver Estrella de la mañana Tipo de ama, martillo Tipo de ataque, toque Martillo con pinchos afilados en su cabeza Una de las armas de los peligros más salvajes Esta arma solo provoca daño Destocada y causa hemorragia Como veis tenéis efectos especiales 300 puntos de hemorragia 80 puntos, escalado C 4 kilos, 73 puntos más 9 Atributos necesarios Fuerza 11 Muy bien El talismán Escalado en C, B Peso 0,3 Y esto nos hace Esto da justo magia para hacer daño de magia Medio para lanzar milagros de los tíos El talismán que usan los clientes comunes Equipa el talismán para lanzar milagros Aprende milagros con pregaminos de hogueda Muchos milagros tienen un número limitado de uso Esto está claro que es así Lo sabemos Bueno, ahora nos meteremos por aquí Lo que vamos a hacer ya para empezar Es hablar con el chaval este No estamos tomando las pelotas Venga Ahora me da Primero me voy a pedir el ojo roto por 3 Vamos a pedir el ojo roto por 3 Objeto de juego en línea Invadir otro mundo Acaba con el maestro del mundo Que se ha invadido para conseguir la humanidad El ojo roto permite limitar Probablemente estabilidad exclusiva De los espectros oscuros de Cassie Cassie O sea Vamos, que con esto invade Venga, sí Muy bien Cepato, sí Ahora Que solo el alto Vale Vende el ojo Coge eso de hombra Muy bien Objeto aquí Vende unos cuantos milagros Y el más importante es este de curación Que vale 4 mil al más Ya vendremos a por ahí Porque es un refuerzo Importante a los estu Para ir por ahí un poco a ciegas Cuando te gastas un estu Y te queda un poco por cuartos de la vida La usa y ya está Ya está, bien Interesa Bueno Y esto que no tenemos No tenemos No tenemos Vamos a ver Mira, hostia Seguimos Almano muerto, perdida Muy bien Vamos a meter por aquí ya Esto se desbloqueará Mucho más adelante Es pronto Pero que tal ya no Y viendo el ritmo al que voy ¿Qué pasa qué? Que habría muchas cosas Vamos a meter aquí Almano muerto perdido Esto que coño Vale, normal Bueno, lo he dicho Si tiene la cadena hacia atrás Así redondea hacia atrás No hay problema Como sea con la cadena hacia adelante Es un mimic Voy a quedarle un palito en la trompa Antes de abrirlo Porque si no te come Y te quita toda la barra de vida También tiene la cadena hacia atrás Menos mal que no son tan cabrones Te ponen nada aquí Puede ser regreso por 6 Bueno, aquí tenemos la zona de los esqueletos Desde el momento Vamos a pasar de ello Que no nos toquen las pelotas Venga, ahora venga por ti Espérate No sufres Esto lo hago básicamente Porque si me siguen los esqueletos No puedo descansar Y yo no tengo fuerza Por eso con los esqueletos Así que antes de que vengan Descanso Ya todo el mundo va a su sitio Podemos seguir Vale Vale De las vasijas Me suena que pongan cosas en las vasijas Porque en este juego En las vasijas No hay nada No sé si hay un cadáver Dentro de las vasijas No te deja nada Esto es lo más fácil Que te ataquen Le buscas la espalda Y te pido Y yo te pido El problema es que al principio Vas haciéndole la esquiva Y claro Si te cubres Te revienta la boca ¿Por qué? Porque no tenemos Esto como tiré la Tiene bien No tenemos Defensa Contra el escudo Este escudo de madera Mejor o veo Bueno, por el momento Tato azul Mejora el físico La estabilidad Defensa 93% Pesa un kilo y medio Este pesa Bueno, como veis Es mejor en todo Escudo de madera Largado y vertical degradado Con un dragón blanco Los escudos de madera Son más ligeros Que los de mitad Pero producen menos daño físico Y tienen menos estabilidad Vale, pero el que tengo Es una patata Como veis Todos estos escudos de madera Suelen tener más defensa A la electricidad Por el hecho de que es madera Supuestamente están hechos Con árboles Maderas de árboles Mágicos Y no sé qué O sea, esta tal La electricidad Pues la aguanta bien Aparte de la electricidad De por sí Ya el conductor De la madera Bomba negra Por tres Pues mira Uno de los objetos Que nos regalaban Ya no nos lo regalan Pues... Por aquí ¿Qué pasa? No pasa nada Chavales Ya digo Esto va a ser un tutorial Les voy a jugar a las ciegas Voy a enseñar todo Y voy a intentar enseñar A jugar De mis posibilidades Lo que yo sé hacer Que son las mejores configuraciones En el momento Cada enemigo Que le hacen más daño O menos Dentro Lo que yo sé Y eso Igual Aquí no avanzamos Una mierda Hoy Que estamos enseñando La zona Y hay que escudriñarlo Todo Porque como ha cambiado Todo En cualquier momento Puedas encontrarte Con cualquier objeto Y Ni nada Pues ya tenemos Toda esta zona Explorada Vamos a ir abajo A ver si podemos conseguir algo Lo digo Porque Este video Es un poco pesado Pero ya Cuando empezamos El buro no muerto Intentaréis más rápido Aquí tenemos Nuestra guardera En el juego Si está Habla Si me importa No habla No tenemos nada Habla Hello Si no me quieren Me voy Si no me quieren Me largo A ver Que quiero abrir una cosa Perdonad Vamos bien Vamos bien Estoy viendo el horario Porque no quiero ir Porque claro No estoy acostumbrado A Blackhole Llevo ya unos cuantos videos A grabar Pero yo Es la primera vez Que hago esto solo Hombre Mira que bonito Venga anda ven No te quiero hacer nada No quiero presentar A mi palito Bueno a ver La porra Es un arma Que está muy bien Ya lo Os lo deis viendo Que es zona donde Es necesaria Es zona en la Porque claro Cada enemigo Es debil a una cosa Así que nada Vamos a ver Por aquí Vale No era el camino Aquí creo que había algo Pero ya ni nada No sé Vale 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 Este de fuego está bastante Yo creo que sí Porque Yo creo que no Porque a mí no me atacaba Ni Dios Aquí Y aquí estos me están atacando Bueno a ver Ataca A hacer el giro Y le da ahí Por Sin vicio Simplemente Porque Porque eso Lo merece De unos cabrones Mira Viste usted En toda la boca En todos los dientes Eso es porque no le da Esto es una manera De conseguir alma A lo mejor Que no se Hace más notas Para mí De unos cabrones De unos cabrones Muy bien Me gusta Hostia, 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 hostia Estos son unos Supergraciados Pero como no tengo el escudo A tope Como gracia que tenía Mucha He podido saltar hacia atrás Supongo que va a tener Lo que es la La estamina Por eso es muy importante El aguante Pues son los que me dan miedo Esto es desgraciado Te enganchas Con la fogata Con la antorcha Y te quitan Media barra Pero vamos A ver, venga A ver, venga Dentro de vacas Ya que también Pues no ¿Qué te pasa a ti? Que te estás tocando La cabeza Así ¿Viste? A ver lo que os digo Allí hay otro Tío Allí estoy con fuego Ay, 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 ay Uy Eso tened cuidado Que como el objeto va El tío va hacia donde va el tío O sea, un poco me caigo Y ya la primera muerte Aparición pasajera Muy bien Aquí antes creo que había una 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 Un estoque Vale, no me acuerdo Bueno, para allá no había ahí Estos señores Se llaman Revolondo La ciudad inundada Y ya llegaremos Vamos a dejarse Arara Bueno Si no hay nada dentro de las mierdas estas No Mira ahí está el que ha costado Hola, toma Y aquí tenemos Por nuestro Bueno, esto es inusual Esto es inusual ¿No has perdido tu cabeza? Y más importante Estás libre Bueno Soy Ricky Vinhay Yo era una vez establecido smith ¿Puedes ver? Oh, un herrero ¿Hm? ¿Tienes? ¿Estás seguro aquí? Aunque, lo que me hubiera conocido ¿Cómo se puede? ¿Puedo forjar? Te mostraré lo que me hace? Vale, modificar armas Reforzar armas Reparar equipos Comprar objetos Lo demás me vale la pena Mira, quiero ser mago Comprar cosas de mago Y un catalizador Y si quieres reparar objetos Reforzar objetos Y modificar objetos Este hombre puede Te deja Problema, necesitamos Fragmento de titanina Que no tenemos ¿Verdad? ¿Verdad? Pues entonces Pues será el momento De pasar por esta zona Para si no vamos Por sitio donde nos puedan dar En los dientes Que nos van a dar igualmente Pero, pero menos Y Ahora que he terminado Vamos a hacer una jugada Para dejar el vídeo ya Liquidado O sea, posiblemente muera Pero vamos a trampear Un poquito el juego Lo haya matado, ¿o no? ¿Esto qué pasa? ¿Cada aquí hay tiempo Se resetea? Estos mods, estos mods No faltaba Que haya encaballeros negres Y gente por ahí Que se resete de vez en cuando No, mira Lo que os decía Voy a hacer una cosa Que Mi intención es la siguiente Voy a ver si puedo Robarle a los esqueletos Un par de objetos Aunque me sigan Y me maten Por lo menos Le vamos a robar Los dos El tío le mata antes Cabrón Es que descanse No puede ser Ya verás tú El modeste ¿Es objeto? Lo puedo robar Y aquel objeto No voy a poder robarlo Está muy lejos Porque tengo los esqueletos ahí Es que a lo mejor Nos dan un objetillo bueno Y qué tontería No cogerlo Pues Nos pegamos una carrera Y fuera Están buenas muertes Perdidas Vale No ¿Y esto qué hacen? Otro Qué cabrones Como son las primeras Ah mira No voy a entrar por ahí Esto era Nada más era bien la trampa Quería trampear Y no ha podido ser Nada más Porque nos lo dejamos así Lo dicho Hay que intentar huir Lo máximo que se pueda Para que no te sigan Ni poder descansar Porque si no El juego detecta que estás en lucha Y no te deja descansar Y entonces es muerte Y no quiero terminar el vídeo Con la muerte Vale Perfecto Subimos el nivel Otro más de fuerza Y Lo he dicho Muchas gracias por este primer vídeo Sé que es un tontón El primero A partir de ahora Empezaremos a descubrir Este nuevo mod Y vamos Yo creo que va a haber Sorpresas interesantes Vamos a disfrutar Yo creo que disfrutar Como un enano Porque me van a matar Me ha dado muchas sorpresas Y esto último Que acabo de ver Que se han resucitado Los personajes Y no me ha convencido Pero nada Así que un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao